Bienvenidos un día más a mi canal Bueno, como os estoy viendo en el título del vídeo que traemos hoy Os voy a explicar un poco de qué va a ser Porque obviamente los 10 minutos no van a ser en lo que pone el título Van a ser la mitad del vídeo, ¿vale? Os vamos a informar del pedazo sorteo que estamos haciendo Javi y yo De un iPhone 12 Pro Max que lo tengo aquí Es que mirad por favor qué bonito es Lo estamos haciendo en Instagram y bueno, voy a dejar que Javi ya hable Bueno sí chicos, lo estamos haciendo en nuestros dos Instagrams Que por cierto, lo dejamos aquí abajo Aquí es donde están todos los pasos Sí Y donde vais a tener que ir Vale, hay dos publicaciones, da igual que sea la de Judith o la mía Debajo de la descripción están los pasos Que si queréis os lo digo, es muy fácil Darle like al post Seguidnos tanto a Judith como a mí en Instagram Si queréis un plus, subirlo a vuestra historia Y tenéis que mencionar a tres personas obligatoriamente Y cuantas más personas mencionéis Siempre que no sean las mismas, ni famosos, ni gente así Pues más oportunidades Y ya está Esos son los pasos, son muy sencillos Sí, son muy, muy, muy sencillos También avisar que solo nuestras cuentas Las oficiales, las que han salido aquí abajo Que también están en la descripción, ¿no? Sí Las dos cuentas de la descripción, sobre todo esas Porque chicos, hay gente que busca estafar Y cosas así Y os abren por privado con cuentas Que claramente se ve que son falsas Por seguidores, etcétera Y por que está cambiado el nombre Pero tenéis que daros cuenta Porque hay gente que no se da cuenta Sí, porque nada más lo hemos subido Y ya nos ha llegado un montón de mensajes De muchísima gente diferente De esas cuentas Tanto se han hecho pasar por mí como por Javi Enviando como un tipo de link para participar en el sorteo Bueno, estafadores totalmente Así que chicos, no os creáis nada De lo que nos salga de nuestras cuentas Ni de nuestra boca Así que... Nosotros avisaremos del ganador por historias El 5 de diciembre Ya lo hemos puesto abajo Y solo os tenéis que fiar de nosotros De ninguna otra cuenta Que se haga pasar por nosotros Por mucho que digan que somos nosotros Ni nada, no somos nosotros Sí, porque con ese link Lo que pueden haceros O es que directamente No sea lo que lleva ese link Pero os pueden quitar la cuenta de Instagram No, muchas cosas O os hace que os dice Sí, ganadora, ala Bueno, simplemente Y te hace meter la cuenta bancaria O cosas así para estafar Sí A ver También deciros eso Que teníamos muchísimas ganas De hacer un sorteo para vosotros Porque al final también Nosotros estamos aquí por vosotros Que sois los que nos veis Los que nos apoyáis Los que estéis ahí día a día Y que menos que Poder hacer un sorteo así De algo tan nuevo Porque acaba de salir prácticamente Y queremos decir, vale Que no lo estamos haciendo Con ninguna marca Simplemente lo hemos comprado Nosotros Con el dinero que ganamos Con las redes Pues os hemos querido hacer Un regalo Para uno de vosotros Ojalá poderos hacerlo A todos Pero bueno Ya ofrecemos esta oportunidad Así que espero De momento Será esto Si por lo que sea Otra marca O cualquier cosa así Se pone en contacto Y quisiera hacer un sorteo De este tipo Pues lo aceptamos Habrá otro O bueno Aunque sea de otra cosa Que sea de menor valor O cualquier cosa Pues por vosotros Lo que Dentro de poco Yo también haré uno de maquillaje Es muchísimo Pero muchísimo Maquillaje Obviamente No es lo mismo Igual que un iPhone 12 Pro Max Pero sé que a las chicas Chifladas de no maquillaje Como yo Os encantan estos sorteos Así que también Para dentro de dos semanas O así Los subiré Por y para vosotras Yo voy a participar Yo también No, no Yo no voy a participar Pero bueno chicos Eso Sobre todo Agradeceros Si queréis Más sorteos Y todo Pues demostrarlo Que de verdad Os gusta Que de verdad Sé que es muy difícil Que hay mucha gente Que tal Pero imagínate Que eres esa persona Tú Por lo que sea Claro, claro O sea Nunca sabes Si te va a tocar a ti O no O sea Además que Participar es gratis O sea Que no pierdes nada Más fácil que eso O nada Claro Pues probar Imagínate que te toca Y no has tenido que hacer Absolutamente nada O sea Has tenido que tener dos cosas Que te quedan un minuto Y te puede dar Es que imagínate Imagínate que te toca Ya es una locura Es que desde tu casa Imagínate estar ahí Y decir Que me ha tocado Que me ha tocado Es una locura Y bueno No tenemos nada más Que decir sobre esto Los queríamos informar Por aquí por Youtube Para que los supierais También Porque sé que hay gente Que aún no lo sigue En Instagram Así que Ya sabéis Nada Por último Lo repito Por si no ha quedado Claro al principio Las condiciones Están en nuestros Instagram Que os lo dejo Otra vez por aquí Y súper fácil En los dos últimos Posts que hemos subido Bueno No sé cuándo veréis Este vídeo Pero veréis Que es la foto O el último post O el penúltimo Sí como mucho Veréis la foto Con el iPhone Abajo ponen las condiciones Y es súper fácil Súper fácil Y nada chicos Sobre todo Desearos mucha suerte Muchísima suerte a todos Y que ojalá Toque Imagínate que toque un verdadero fan Desde el principio Bueno Será por suerte Y al azar O sea que Muchísima suerte a todos Y nada Ya está Este tema ya está Vale Después Se acerca diciembre Acabamos noviembre En menos de 10 días Y os voy a contar Lo que tenemos Tengo pensado Vale Es algo súper guay Que creo que os puede encantar A lo mejor Hay gente que a lo mejor Le puede parecer pesado Así que Déjame en los comentarios Si te gustaría O te parecería Muy pesado esta idea Bueno Pues sería Hacer un vídeo Cada dos Cada dos Cada un día Vale En plan Día sí Día no Día sí Día no Habrían muchísimos vídeos En todo el mes La idea principal De Judith Era hacer un vídeo Cada día Pero Es una locura Es imposible Claro Pero no es imposible Por Si tuviéramos el tiempo Se podría incluso hacer Lo que pasa que Mitad de diciembre Estudiamos los dos Sí El otro Pues habrán días Que estemos juntos Otros que no Entonces Es muy Sí Es muy difícil A ver Claro También habrán muchos vídeos Yo sola Yo sola Obviamente Haré morning routines Cosas así Una semana conmigo Un día conmigo Cosas así Vale Sí pero a mí también me tendréis Por ahí Claro No vais a olvidar de mí No vais a olvidar de mí No es fácil Cuando en plan Nosotros nos vemos De jueves a domingo A lunes Por la mañana que nos separamos Pues esos días Podemos grabar muchos vídeos Sí grabaremos ya para toda la semana Claro Y sobre todo También son muchos vídeos Dejar ideas Eso es lo que iba a deciros Son muchísimos vídeos Así que ahí está el problema En que no hay suficientes ideas Así que dejadme todas las ideas Que se os ocurran Todas las ideas que os gustaría ver En los comentarios De verdad Poner muchísimas Ideas en los comentarios Ya Ya De todo O sea de todo Puedes bajar ya Estar escuchando el vídeo Viéndolo Pero escribiendo ya ideas Por favor Por favor Lo pedimos Ponernos ideas A lo mejor A nosotros no se nos ocurre Pero seguro que más de Que me ha puesto la mano Que muchísima gente dice Ay por qué no hacen este vídeo Claro Y a nosotros no se nos había ocurrido Claro Así que Seguro que tenéis Mejores ideas que nosotros Segurísimo Así que chicos ya sabéis Ayudarnos Si queréis Que hagamos esto Y lo repito Que antes lo he dicho Sin decir el que era Si os parece pesada la idea Dejarlo en los comentarios Porque realmente Que también Si no queréis No sé si será pesada O no será pesada esta idea Yo Sinceramente Pensad que es algo Como en la mitad de los vídeos Prácticamente Claro Es una locura Y Incluso diría que soy fan Pues te lo digo en serio Porque yo Pensad que En los vídeos que salgo Los que no No Pero yo no veo Hasta que está acabado La Judith edita todos los vídeos No tiene ningún editor Ni nada Los edita ella Los edita ella misma Y yo no lo veo Hasta el final Cuál es el resultado O sea Pensad que si hay cortes Que si hay zoom Que si hay tal Que al final El vídeo cambia mucho No es como Tirar aquí Grabar Y tirar de una Y yo me los veo Sinceramente Y lleva mucho trabajo La cosa como es Si si Más de lo que pensáis Yo me los veo Sinceramente Entonces Yo lo voy a disfrutar Y yo lo voy a disfrutar Y yo para mí Quiero más vídeos Así que ahora necesito Vuestra opinión Y la última cosa Antes de despedir el vídeo Es que Últimamente He estado pensando Dentro de mí También Pues planteándome Cosas para el futuro ¿Vale? Y algo dentro de mí Me ha dicho Que me tengo que crear Un canal de YouTube Porque a ver chicos Ya sabéis que A mí lo que más me gusta Es la música Que también tengo pensado Seguir en la música Entonces tendré un canal Destinado solo a música Y hacer un canal Pues Destinado prácticamente Lo mismo que hago aquí Pero también Teniendo mi canal Yo ir teniendo el suyo Me apetece Me apetece La cosa es Javi seguiría en este canal Igual Exactamente igual Chicos Esto 100% O sea no tengáis ningún miedo Si yo me abro otro canal Esto seguirá 100% igual Me veréis en la mitad Si no más Porque puedo estar aquí De los vídeos de Judith Entonces La otra cosa En tu canal ¿Cómo sería? Mi canal pues Prácticamente lo mismo Que aquí La Judith también saldría En la mitad Incluso si puede más En los vídeos Pero bueno Algo dentro de mí Pues me dice Que me apetece También tener mi canal Pensar que El último año Que estudio Acabo ya el ciclo superior Igual que yo Estoy entre Meterme una carrera O seguir con las redes Actualmente ¿Qué dices de la carrera? Claro O sea yo Al acabar eso Tengo dos opciones Ah pero A mí nunca me has dicho Eso de la carrera Pero Tenerla la tengo O no la tengo Ah vale vale Pues tendría dos opciones Tirar para una carrera Ponerme a trabajar De otra cosa O seguir en las redes Que también es un trabajo Para Mucha gente Piensa que no Y es un trabajo La verdad Y a mí me gusta mucho Todo este tema De las redes Y pues por ejemplo Comenzar en Youtube Pues también me gustaría Trabajar Porque pensar que yo Ya sabía editar Yo soy el que ha enseñado A Judith a editar Y todo Y es un mundo Que me gusta mucho Antes que a ti Y es de lo que más consumo Youtube Yo Para cada día Estoy consumiendo Youtube Entonces he pensado En hacerme un canal Por muchas caras Que ponga Judith Sí Le enseñé a editar Yo Y le enseñé Todo lo que le hacía falta Es muy pesado O sea Voy a llevar 10 años En Youtube Y él seguirá recordándome Que me enseñó a editar Si lo queréis Dejadlo en los comentarios Y si no También Pero seguro que queréis Sí que Dejad vuestra opinión Para la gente Que haya llegado Hasta este punto Del vídeo Claro O sea Para la gente Que haya llegado Hasta este punto Del vídeo Que sea fan de verdad Pues dejadlo en los comentarios Si queréis que sí Que me haga el canal Si no Pensad que no va a cambiar nada No os lo toméis como No, vas a dejar de salir en este No, todo lo contrario Así que chicos Acabamos con el vídeo Un besito Y nos vemos en el siguiente Participad